pausa para... para espagueti Uy con el control todo mojado de salsita ¿Quién come espagueti con las manos wey? ¿Qué pedo? No wey pero salpica ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Se metió acá! No quieras no quieras salpica ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡A huevos Kyler! ¡Gracias! ¡Aguien! 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 No es! ¡Es! 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 No 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 escucho pisadas wey Nos acaban de decir... Necesito unas placas No se han gachos ¡No tengo wey! ¡No tengo! Toma! 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 ¡Ahí dejo! ¡Los acaban de decir! Gracias Kyler! ¡Ay te beso! Nos acaban de decir que putos 2 veces, 2 veces Contéstale re putos wey Literalmente esos wey solitos si quisieron matamos todo un squad Hay que admirar el valor wey, hay que admirar el valor Estoy guachando la escalera, estoy guachando la escalera No fui a agarrar la bounty para tener experiencia 6 metros tenemos todo el equipo encima Este wey tenía una Kodachi, que pedo Vamos a subir una vez Vamos a subir una vez De una, de una, de una, de una Por abajo, por abajo No, no, empiece a correr, empiece a correr por abajo Quédate, quédate, quédate No tengo, no tengo Cuidado acá Ah no, pero esta ya, ya lo muestra ya Voy aquí arriba, vamos aquí arriba Chima ya lo vi Hay gente acá Puto Se están tirando No, aquí, 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 aquí Tiene un Rambo, tiene un Rambo Quedó wey, quedó wey, quedó wey Quedó uno, quedó uno Pobreo ese equipo, pobre ese equipo Me vivió gente, que pedo Me vivió ese equipo, que doco No, 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 no Párenlo enおおz, párenlo en ounces Párenlo oh,rators Párenlo en luego En lo anti a tu casa a tu casa a tu casa esa la tu de me llego el miedo de dios ahhh grabala grabala los vitos los vitos tirados de funny king eran los xilopox y de su banda